No, era número 011. Era de Buenos Aires, sí, sí. Digo, mmm, ¿qué será? Sergio Tomás. Sergio Tomás, así es. Digo, por una... Me quedé con ganas de saber qué era. No, lo voy a cambiar en la agenda porque veo que en esta emisora hay miradas indiscretas. Están ahí, miren, le voy a poner la agenda, le voy a poner un seudónimo para que nadie se dé cuenta. Copperfield. No, panqué que le voy a poner, para que nadie se dé cuenta con quien hablo. Bueno, me consultó ayer porque me dice, tengo ganas de darme una vueltita por la CGT. Entonces digo yo, bueno, eso es como si usted me dice, quiero comer punta de espalda con dulce leche, una cosa que no sé, yo pensé que no iba a ocurrir nunca, pensé que no se va a juntar jamás en la vida. La clase obrera va al paraíso, viejo, ¿qué pasó con la clase obrera? ¿Qué pasó con la CGT? La CGT que odia a la derecha, que odia a los gorilas, que odia a las corbatas, los trajes y los explotadores. ¿Qué pasó con los muchachos de la CGT? Bueno, me consultó y le digo, bueno, me parece que es una movida muy arriesgada. Sí, me dice, pero... Pero trae. Me suma, sí, le digo, suma bastante porque más allá de la confusión que le vas a crear a los trabajadores de ver a sus dirigentes abrazarte en la puerta de la CGT a vos, que se jodan después que vayan al psicólogo. Que vayan al psicólogo, si me imagino el tipo... Los delegados. Claro, los delegados, que han estado 70 años puteando a los grupos hegemónicos. Combatiendo el capital. Combatiendo el capital. Concretamente, ahora le va y le aparece allá. Claro, aparece un tipo de la UCD. De la UCD. Fíjese, si hubiera ido Macri, por lo menos hubiera sido más normal. Bueno, Macri fuera. Más normal. Bueno, pero si ahora, hoy, si ayer hubiera ido, por el mismo día, si ayer hubiera ido Macri, hubiera sido más coherente porque lo hubieran puteado, lo hubieran sacado patadas, lo hubieran gritado, lo hubieran roto el auto. Hubiera sido más coherente. Bueno, nada de eso ocurrió ayer, lo recibieron como un héroe. Bueno, llegó como lo que es el actual presidente de la Argentina, porque es el único tipo que cobra... Dicen que no se puede vivir con un solo laburo. Cobra tres sueldos. ¿Quién? Massa. Tiene tres laburos. Es ministro de Economía, candidato a presidente y presidente. Y presidente. Y presidente en ejercicio. Don Alverso, chau. No, bueno, pero está ahí para acá. Está revolcando las arenas europeas en este momento. Sí, bueno, pero está bien. A costa nuestra. Cuando no tiene agenda, Alberto, hay que descontarle el día. ¿Cómo es el asunto? Bueno. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. Bueno, son cosas que... Hay gente que propone cada locura. Bueno, me consultó, me dice, ¿qué hago? Bueno, le digo, mirá. Primero, armate ahí con los muchachos que vienen del deporte. Son todos deportistas, son todos barrabrabas de distintos clubes. Son todos relacionados con el deporte. Armate un circo como para que te reciban contentos, felices. Sí, te hagan una cápsula, una burbuja de protección por las dudas que a alguno se le ocurre ir con alguna pancarta, tirar un huevo o algo así, que eso nos dañaría mucho. No, la imagen, la imagen. La imagen es de todo. La imagen es todo. La imagen es todo. La sed... Bueno, pero eso no es de doble cola, así que no la vamos a hacer. No, no, no. Acá solamente... Doble cola no le hace falta. No le hace falta. Doble cola. No. Doble cola. Bueno, yo... ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Y cuando tengo fiebre, qué tomo? Doble cola. En pastillas. Doble cola en pastillas. Claro. ¿Quiere una novia? ¿Qué busca? Una que tenga doble cola. Doble cola. Que tome doble cola, quiere decir. Que tome doble cola y que tenga doble cola. Va al banco y ¿qué se encuentra? Una doble cola siempre, viejo. Pero seguro. Es así. Bueno. El tema es que me consultó, le digo, armate eso para que te saluden y qué sé yo. Bueno. Lo hizo bien. Le salió bien la jugada. Los gremialistas... Verlo a Daer, abrazado en la foto, yo dije... Pero son dos pares. Sí. Dos empresarios. Sí, bueno. Bueno, claro, tiene que haberse puesto el chip de multimillonario. Y claro, bueno, sí. Está bien. Pero los gremialistas laburan mucho para juntar lo que tienen. Bueno. Está bien. Pero... Hay que entender. Hay que entender. Hay que entenderlo. Bueno, la cosa es que se está abuenado por estas horas con la CGT. Están todos muy contentos, muy felices. Los recibieron bien. Se puso una gorrita de UPCN. Se sacó fotito con una gorrita de UPCN. Los muchachos de UPCN contentos. O sea, ahí porque es como que bancó el tema del gremio. Estoy con el gremio. Dijo qué sé yo. Y bueno, había de varios gremios. Obviamente porque la CGT. Pero le salió bien la jugada. Suma. No suma. No sé. Yo creo... A ver. Yo creo que... De a conocer su opinión, este... Para el análisis político le puedo decir que... A ver. Para la cantidad de gente que lo va a votar a Massa. Digamos que vota el frente... El viejo frente de todos actual unido por la patria. Sí. Le suma. Mire esa cara. Los que no lo iban a votar, ya no lo van a votar seguro. Mire esa cara. Ya la tienen clara. ¿Qué le pasa? A ver. Mire esa cara armando el programa de esta tarde. Ah, no. Está produciendo. Yo lamento, lamento que los trabajadores argentinos... Sí. Que están registrados. Porque gran parte de los trabajadores no están registrados. Que de eso no se preocupan los gordos de la CGT. Yo lamento que los trabajadores argentinos sean rehenes de estos dirigentes que para defender sus privilegios se reúnen con cualquiera. Inclusive con su verdugo. Pero no se lo digas así de frente. Alcide es un defensor... Lamentable espectáculo de ayer. Pero Alcide es un defensor del campo popular. Lamentable espectáculo de ayer. ¿Cómo lo...? Entre esos gremialistas y ese... Pero... Dígalo, dígalo. Personaje en el facto de la política que hoy se ha convertido en el ministro de Economía. La verdad, yo lamento mucho que un trabajador aspire a mejorar su situación con esto de dirigente. Y yo lamento mucho... No tiene soluciones, te podría decir. Y yo lamento mucho que el día del amigo usted venga y me vilipendie de esa manera y me ponga en esta situación tan desagradable. Diga, diga que yo soy un coach profesional, que coacheo absolutamente todo lo que me mandan y que cobro bastante bien por eso. Si no, me ofendería. Miren lo que le digo. No es su tarea ofender. No es mi tarea ofender para nada. No, no. Mi tarea es cobrar. No digo facturar. No digo facturar. Cobrar. Y encima, ¿qué le diga más? Lo traicionó a usted. ¿Por qué? No solo a los trabajadores, no solo al pueblo argentino, sino a usted. ¿Por qué? Porque ayer le mandó la policía a todos los arbolitos. No, no, eso no se hace viejo. No, 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 olfateó las cuevas. Le mandó con la policía a las cuevas. ¿Qué pasó? Que regentea el CIDES. Sí, bueno, no, no todo. Pero ese tipo no merece, entonces. No tiene compasión. No tiene compasión. ¿Cómo va a mandar a llenarte las cuevas? Mire, le digo, ayer en una cueva amiga había una fila por comprar dólares. La gente estaba desesperada por comprar dólares. Sí. Y los que iban a vender eran muy pocos. Entonces el mostrador gritaba a los muchachos. A ver, ¿quién vende? ¿Quién vende? ¿Quién vende dólares? ¿Quién vende? Así como los compraban, salían por la otra ventanilla. Pero se lo aseguro. Así como los compraban, salían. Era una cosa más. En un momento, me dicen, me cuentan, que en una cueva dijeron, hasta acá llegamos. No. Sí, señor. Sí. Se paró la cola. No, no, no. Y la gente que estaba esperando era como que se enardeció. Estuvo ahí unos 5 o 10 minutos parado y después siguió. Yo le pediría a usted que es un gran coach. Andan muy bien las cuevas. Bueno, en Buenos Aires, perdónenme. Sí. En Buenos Aires lo que hicieron fue un operativo, el famoso operativo... Cerrojo. Cerrojo. Porque como nadie sabe quién hace el negocio del dólar en la Argentina... No, pero además lo más divino es que el Ministro de Seguridad mandó un tuit antes. Sí. Vamos a llenar la cueva. Porque no vamos a permitir que me especule. Atención. Dice así que vamos a salir a buscarlo. Última noticia. Vamos a salir a buscarlo. O sea, apúrense. Claro, eso es como la escondida que uno contaba hasta 10 cuando era... Salgo ya, que no se escondió, se jodió. Apúrense. Florida en Reconquista había un drastor adelante y atrás estaba la oficina. Ahí en torno. Cuando entraron, estaban los escritorios vacíos, los cajones caídos. Se habían ido. Que se dejen de joder. Que no nos mientan más. En serio. Salcide, no nos mientan más. Por favor, te lo pido. Lo que pasa es que usted no entiende. El periodismo ataca, ataca permanentemente todo lo que pueda hacer es resurgir la economía en la Argentina. Es muy buen negocio comprar el dólar al precio oficial y venderlo al blue. Lo que pasa es que ustedes están afuera de ese negocio. El día que ustedes estén en ese negocio. El gran negocio de este país, de este gobierno, que usted maneja, que usted maneja, si usted es el que lo maneja, que no pone en inferioridad de condiciones al común de los normales. Porque nosotros vamos a esa señora que estaba ayer en el mostrador, comprando dólares a 535. Usted, ¿por qué, amigo del poder, va por atrás y lo compra a 270 en el Banco Central? Bueno, amigo del poder. Vio ya empezó, va a tirar esas cosas. Pero vos también sos amigo del poder. A ver, es como... Con poder a mí no me está. Tanto poder, tanto poder no tiene. Le llamo a don poder y me dice, eres ocupado, ya me va a estar. Bueno. Seguí a 535 vos. Llame después del 10 de diciembre, una de esas cosas mejoran. Por supuesto. Si es que queda algo. Don poder. Si es que queda algo de la Argentina. Don poder me va a ese día. Me viene a entrar, fíjate lo que quedó, nada. No quedó ni la brocha ahora dejaron. Bueno, me hacen hablar cada cosa ustedes dos. Realmente tengo que salir a defender la clase política. El sistema, el sistema, el sistema. El status quo. Y ustedes que vienen a joder el status quo. Bueno, el tema es el siguiente. Usted lo haría también si tiene un amigo allá en Buenos Aires que le dice, mirá, mandame unos dolaretes. Bueno, pero ¿cómo hacemos? Mándame, está prohibido. No, por supuesto. Usted ha visto cómo son los amigos. Yo no. Que por ahí piden cosas que no. Jamás. Jamás se me pasaría, ni siquiera por el pensamiento. Jamás. Qué sé, usted también. Tiene los cabezas grandes. Tiene varios pasillos en el pensamiento. Varios pasillos ahí. Y qué sé yo. Bueno, sí, no sé. Cada uno defiende el marco. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Yo le doy un buen negocio. Yo le doy una sugerencia. Sí, dele. Usted que es un buen coach. Sí. Coaché a los militantes del PJ. Sí. Porque para militar a favor de Massa. Bueno. Ya dimos. La acidez que genera. La acidez. Decir, es lo mejor que tenemos. Sí. No, no. Ver los muchachos de la cámpora pegando a Fiche Massa. ¿Lo vio grabó con la foto falsificada? Le quiero pedir un favor. Sí, cuente. No se vaya tan pronto. Espérenlo a Mallea que viene hoy. Mallea. Mallea. Que el rictus. No. El rictus de tristeza, amargura y frustración. No puedo ver. Que tienes que disimular ese rostro. No, no, no. No puedo. No puedo hacerle esto. No puedo ver a un colega en desgracia. A don rictus no puedo hacerle esto. No, por favor se lo pide. No, no. Cada uno lo suyo. Es feo. Ayer le hicimos cuchar a Kicillof. Se le cayó todo. Pero bueno. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Vio. Bueno, sí. La verdad que la provincia de Buenos Aires está bastante dudoso. Es el apoyo de los muchachos de la campaña a Mallea. Sí, ayer me explicaron. Ayer me explicaron que Maza va a ser. Es el nuevo Carlos Mene. El nuevo Carlos Mene. Claro. El nuevo Carlos Mene. Que él va a ganar. Y que... Síganlo. Si él dice lo que va a hacer, no lo van a votar, no lo van a votar, que va a ganar, y que va a privatizar, y que va a estabilizar el dólar, y que vamos a ser un país de derecha, de derecha, y que vamos a estar alineados con Estados Unidos, y vamos a volver otra vez a las relaciones carnales con Estados Unidos. ¿Y quién pagó la botella de whisky? Él. Claro. Él, él, él. Él. Mire, yo le digo... Él porque yo no tomo whisky. Y cuando se despertó, ¿qué película seguía? Mire, yo lo que le vaticino... Yo, anoche, este, no, no, yo... ¿Y usted qué le dijo? ¿Está equivocado o está en lo cierto? No, está en lo cierto. ¿Qué querés que le diga? Sí, sí, es el Día del Amigo, hombre. Ah, claro, el Marco, el festejo del Día del Amigo. No, está bien, hizo bien. Mire, yo lo único que le digo que después del 13 de agosto... Sí. Ojalá, ojalá. Sí. Ojalá. Maza. Porque no se sabe. Siga. Sí, porque no se sabe, ¿eh? ¿Por qué? Este, bueno, pero... ¿Has entendido lo que dije? Sí, por favor. Que más es el nuevo Carlos Menem y que se viene una nueva ley de convertibilidad... Claro. ...asesorado por Domingo Cavallo para estabilizar el sistema con el dólar. Qué increíble, querido mío. ¿Cómo estaremos deliquidados? Este... Fíjese que antes de decir Cavallo al aire era mala palabra. ¿Cómo estaremos deliquidados? Que ahora lo están llamando de nuevo, por tercera vez. Por tercera vez, claro. A nadie le molesta. A nadie le inquieta, sí. A nadie le inquieta, vio. Este... Este país no tiene solución. Y que va a ser lo mismo que va a ser... Lo primero que va a ser más es limpiarse a Cristina Kirchner, al Kirchner Dima, a todos. Sí, es un mueble. Lo primero que va a ser es limpiárselos, sacárselos de encima y mandarlos al exilio. ¿Y quién vendría a ser Cafiero? Grabois. ¿Ah? El Cafiero en esta película, ¿quién es Grabois? ¿Por qué el Cafiero? Porque Mene para ser el candidato tuvo que ganarle Cafiero. Claro, claro. 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 ¿Y quién es? Y Grabois. Grabois, claro. Y el Angelos, ¿quién vendría a ser Rodríguez de la Reta? Claro. Con el famoso lápiz rojo. Si le hubieran hecho un poquito caso a ese. Sí, sabemos. Si le hubieran hecho un poquito caso a ese. Anda, anda, le hubieran hecho un poquito caso a ese. Por favor, hombre. Traspolando la ecuación, digamos. Otro país. Esa es la imagen que quiere... Otro país sería este. Sí. Era un país más serio. El autor registra... ¿Registrar se dice, no? Sí. El autor registrado... Copyright. El autor del copyright de la famosa frase, yo no soy rico, rica es mi señora. La que está rica es mi señora. Claro. Que también mentía en eso. ¿Cuántos casos tiene condenado este señor que usted tan rápidamente juzga de esa forma? Tan rápidamente. Tan rápidamente. Milipendia. No, no sé. Es brutal. Muy bien, muy bien. Porque es gente honesta. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. No todos somos iguales, señor. Señor, usted que nos escucha, no se confunda. Hay esperanza. Vamos. Hay posibilidades. No somos los mismos. Un 10 y 20 y 23. Vamos. Eso. Muy bien. Esa. Vete el cuchillo a fondo, ¿no? Frente de la esperanza. Lista 532. No sea tibio. Vete el cuchillo a fondo. Vaya esperanza. Hay esperanza. ¿Con quién has desayunado hoy? No, porque venía absolutamente cruzado. Hay que ver las amistades que tiene. No, anoche se no conmigo en frente. Estábamos en frente. Compartiendo un plato exquisito, organizado, una cena por un amigo. Mire que bien. Que junto con otros amigos compartimos un momento realmente muy agradable. Porque como cada uno tiene su grupo, iba a ser un poquito imposible. Nos juntamos el día antes. Sí. Y me tocó el suerte tener frente a mí al titular, propietario y conductor de este programa. Mire que bien. Sergio Marcelo. Qué lindo. Y brindaron a las 12, sí. Feliz día del amigo. No, no. Brindamos desde las 6 de la tarde en adelante. Y a las 12 ya no sabemos. A las 6 ya estábamos brindando. Ya no se acuerdan qué pasó. A las 12 ya no sabemos quién era el amigo, quién era el que faltaba. ¡Sóltame este amigo! ¡Sóltame! Feliz día del amigo, pero vos se acordás cuando me diste el R12 fundido y dijo... Así va, bueno, fuera. Así, bueno, así. Bueno, volviendo al tema. Sí, por favor. Estoy muy molesto por la foto de los gordos del sindicalismo con masa y la hipocresía. ¡Otra vez! Eso es lo que me tiene molesto. Taer y compañía. Me tiene molesto eso. ¿Pero por qué? Me tiene molesto que nos mientan. Me tiene molesto que nos vivan engañando y que nos generen una deuda a nosotros, no al gobierno, no al que venga, a nosotros. Porque no pueden sentarse seriamente a resolver el problema de la deuda argentina. ¿A usted le molesta? Usted no, porque usted forma parte de ese grupo nefasto que solo se enriquece con la pobreza de nosotros. No, no nos enriquecemos con otras cosas. No, con otras cosas tan cómodas solo con la pobreza. Exacto. Con la ignorancia nos enriquecemos bastante. Con la salud. Con la música de trap esta nueva. Claro. Con la gollita de Visayab. ¿Ha visto que sacó Visayab ha sacado una gollita? Sergio, atento al negocio. En serio. ¿Sabe cuánto vale la gollita de Visayab? Pero viene a sacar Visayab cuando vos sacaste en la década del 90. Bueno, bueno, pero... En el 98 me acuerdo que sacamos una camiseta, ¿te acordás? Vos te cagarnas. Y la gente iba a votar con la camiseta blanca. Y las letras negras. Vos te cagarnas. Claro. Y hay un muchacho... ¿Qué le dijo el juez? Sí. Hay un muchacho de raso que no lo dejaron votar porque decía, vos te cagarnas. ¿Te acordás? Vos la camiseta votada. ¿Qué le dijo la autoridad electoral a usted? Mi amor le dijo, guarda porque... Sí, guarda porque va a sacar varios votos. Si saca más de tantos votos, lo tengo que incluir. Sí, lo tengo que incluir como autoridad electoral. Ahora sería, qué sé yo, podría ser, qué sé yo... Estaría jubilado como... Senador. Qué lindo laburo, senadora. Senador, claro. Algún día pregúntele a algún senador amigo suyo. Sí, qué onda, qué laburo. Contame un día tuyo. No sé. No sé cómo. Te levantás y qué haces. O sea, cómese la vida de un senador. No, son legisladores serios, responsables y dedicados. Yo no digo que no elegíles. Yo digo que nos cuente un día. Pues se levanta. O sea, acá hay un carpintero y se come la vida de un carpintero. Se levanta. Como el avión mecánico. Sí. Yo le voy a contar. A ver. Se levantan, desayunan. ¿Qué ha sido un senador? No, yo almorzador y a veces. Últimamente la dieta intermitente me tiene mal. Se levantan, desayunan. Viene su asesor o su secretario privado. Con un pequeño resumen de las noticias. Bien. Este dijo este, este aquello, guarda aquel dólar. La agenda del día, reuniones en diversas comisiones. Claro. Diversas comisiones porque se inscriben cinco o seis comisiones. Para comisiones, para tratar los proyectos de ley. Para tratar los proyectos que van a servir para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Por supuesto. Porque esa es su función. Sí. No como mi ley que vota dormido, no sabe lo que vota. Después le llama a la primera. Después llama, chí, me repetí. Mira, viste cuando levanté la mano. Está loco. En realidad estaba llamando al mozo, no estaba votando. Está loco el tipo. Sascame de esa lista. Sí. Bueno. Sí. Entonces el tipo se arregla rápidamente. Tiene que ponerse como corresponde, trágico. Claro. La pierda al lento. Sí, dirige al anexo del Congreso Nacional donde se reúnen las comisiones. Sí. Y ahí trata ese día. Después tiene almuerzo con representantes. Almuerzo de trabajo. Claro, de las distintas corporaciones, mercantiles, industriales. Porque él tiene que averiguar cómo está el sector privado. ¿Cuáles son las necesidades? En la tarde le responde. La premura. Responde las llamadas y los reclamos de sus votantes. Sí. Se atiende, está preocupado por aquellos que lo votaron. Y en la noche, agotado, come frugalmente y ya se acuerda. Ah, frugalmente cualquier parrillada de la cañita o de Puerto Madero. Frugalmente. Él engaña el estómago. Claro, el Puerto Madero está bueno porque así no se va lejos, digamos. Y además porque como está desconstruido, tiene que estar mirando el monumento a la mujer. Claro, el puente de la mujer. Claro, sí, señor. Es entonces agotado, se va a acostar temprano solo. Solo. Porque ha dejado a su familia. Claro. Está en una situación de desarraigo. Claro. Lejos de sus amigos, de sus afectos. Es verdad, deja a la esposa y los niños acá y se tiene que ir allá solo. Y en soledad. Y en soledad. O con soledad. Con soledad. Y con soledad, sí. Claro, claro. Ustedes, bueno, mire, no de nombre porque por ahí la pega y se manda un furcio. En soledad. Sí, en soledad. Sí. Esa noche. Esa noche hace las oraciones. Ah. Porque es occidental y cristian. Oran, oran. Es occidental y cristian. Claro. Hace las oraciones. Sí. Y se acuesta tranquilo con su conciencia. Es decir, hoy he sido una Dalí de la democracia. Cumplí con mi función. Hoy cumplí con mi función. No, yo el único Dalí de la democracia que conozco. Qué lindo saber cómo viven. Porque es triste eso de tenerse que ir de San Juan. Y alejarse del viento sonda. Irse a meter allá a Buenos Aires. Un departamentito chico del sur de Buenos Aires. Sur de la capital. Porcelanato y todas esas porquerías frías. Nada que ver. Sí. Tener que andar por esos shoppings y todos esos lugares. Comer en esos lugares carísimo. Porque ahí se les debe y buena guita. Comer en esos lugares caros. Y en ninguno de los lugares no les alcanza. Más de una vez se hacen de comer ellos un bife. Ahí. Una tartita en la casa. Se llevarán la plancha a la casa. Se llevarán la garrafa y la plancha para hacerse la... La garrafa social. La garrafa, la morada. La morada ahí. Bueno, tenemos imágenes. Tenemos imágenes testimoniales. Verá lo alto. Tenemos imágenes testimoniales. No fueron satisfactores las reuniones, negociaciones con... Por el día de San Juan. No, le contamos... No, no, le contamos... Periodismo de investigación que está haciendo nuestra emisora. Claro. Periodismo, sí. Mejor ahí, que no se ve la cara. Son fotografías que muestran. A un intendente de la emisora... Un respetado periodista deportivo. Tratando de liberar un cable que se está por cortar... Por el... Está robando. No se está colgando. Un reconocidísimo periodista deportivo que está haciendo la Chiclets Adams. Dos en uno. Es decir, se está prendiendo de la luz y conectando el cable gratis. Y con un serrucho zapallero. Serrucho zapallero. El famoso serrucho zapallero. Está dejándolo al vecino sin señal. Y sin luz también. No, no se está liberando. Si estamos viendo una fotografía... Siguiendo con las indicaciones... Le contamos a la gente. Siguiendo con las indicaciones del titular del medio... Que le dijo... Tenés que seguir los partidos. Agenció... Ahora sí tengo... Dice señal. Ahora tengo claro. Mirá. Justo. Ahí está. Dice... Ahora veo todos los partidos. Justo veo todos los partidos. Y no tengo ni subas ni bajas de energía. Ahora me anda... La energía eléctrica... No, no se está. La tengo estabilizada. Absoluta. Está liberando el cable. Liberando el cable que estaba siendo atacado por dos ramas de ese área. Así es. Bueno. Muy bien. Vamos a la pausa. Y ya volvemos con... ¿Con qué? Con doble cola, viejo. ¡Eh, mamá! Se viene el concurso doble cola. Vamos a hacer concurso. Sí, señor del día. Bueno, ¿cuál es la consigna?